Fatiga Se enfrentaba Al rejunte Por la primera sede En Caballito, la sede de Caballito En el club italiano Donde se respira fútbol Todos los domingos Toda la jornada de domingo, fútbol, fútbol y fútbol En ese quinto piso Empezaba ganando el conjunto Del rejunte con el gol de Gabriela Matovic Arriba 1 a 0 Pero atención, porque Fatiga Iba a tener un buen partido La chance del empate Se lo perdía Roxana Sierra Otro intento más Ivana Álvarez Era quien remataba ahora El partido estaba 1 a 0 Y el segundo Llegaba a través de Flor Meaño 2 a 0 Ganaba el rejunte Se imponía por 2 a 0 El rejunte Ivana con el remate Ivana con el descuento Álvarez Aparecía para que las cosas Ahora estuvieran Con diferencia de un solo gol Nos vamos al segundo tiempo El remate de Gabriela Matovic El rebote El rebote Y el disparo que se iba desviado De Nazarena Aragone Una más Para el rejunte 2 a 1 Ganaba el rejunte Pero, 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 pero Lo empataba Lo empataba El conjunto de Fatiga Por intermedio De Flor Surita Las cosas 2 a 2 Recordamos, ¿no? Que ganaba el rejunte 2 a 0 Lo empató 2 a 2 El conjunto De Fatiga Pero, claro Otra vez al frente El rejunte Ahora con el tanto De Lucía Bill Otra vez con una jugada Similar, eh De lateral La chance ahora para Fatiga El disparo cruzado Y atención Porque acá lo empataba Fatiga Marcelita Vanegas Ponía las cosas 3 a 3 Y lo daba vuelta Con Surita 4 a 3 4 a 3 Lo ganaba El conjunto de Fatiga Triunfazo, eh Triunfazo de Fatiga Terminó siendo victoria 4 a 3 Ante el rejunte Bueno, tremendo partido Parecía perdido Lo empataron A ver en vuelta ¿Cómo fue? No, no, no Al principio Nos costó llegar La verdad que estuvo Bien parejo Pero bueno Empezamos a jugar Un poco más tranquilas Con varios pasos Y buenos goles Partido importantísimo Para quedarte Las primeras 4 Queda un partido Necesitábamos Necesitábamos los 3 puntos Ganar sí o sí Así que bueno Esperemos Que sigamos con una buena racha ¿Se le quiere dedicar a alguien Los goles? ¿Eh? ¿Le quiere dedicar a alguien Los goles? Mira, a toda la gente de Fatiga ¿Podés hacer un paneo allá? Toda esa tribuna de Fatiga A todos ellos De la jugadora Bueno, gracias